¡Hola, Lucía! ¡Hola, Aroa! ¿Qué es eso que hay en Ochan? Parece una bolsa de plástico. Vamos a recogerla. ¿A ti gustas? A mí sí. A mí también, pero la gente maltrata. Ya lo sé. ¿Qué es que te enseñe algo que por culpa del ser humano está sucediendo en el pueblo norte? Vale. ¿Qué era lo que me querías enseñar? Ahora te enseñaré. Primero, vamos a llevar Xavier a dar una vuelta por el océano Ártico para ver otra cosa. ¡Bos días, rapazes! ¿Cómo vos llamades? Eu chamame Lucía e ela chamase Aroa. Vos sois as da reserva para que vos le vea dar una vuelta no meu barco por el océano Ártico. Sí, somos nós. Mirade, iso son illas de plástico. ¿Cómo chegou ahí tanto lixo? Iso ven do lixo que tira a xente nas ruas, na praia, no campo... ¿Qué hay ali? Unha balea flotando. Porque confundeu a súa comida con lixo e entón faleceu. ¿A dónde imos agora? Imos a Reino Unido. ¡Bien! ¿Qué nos vas a enseñar aquí? Os meteorólogos creen que Reino Unido é o país no que máis tornados hay. ¿Qué es un tornado? É un fenómeno atmosférico que ten forma de embudo gigantesco de aire, que estopra en espiral cara arriba. E non se producirá un tornado hoxe, non? Xa mirei a meteorología e para hoxe non dan tornados. Tranquilas. ¡Bien! ¿Qué vos parece si en vez de ir en barco agora vamos en avión? ¡Bien! ¿A dónde vamos ir agora? Vamos ir a un monte. ¡Bien! ¿Por qué non hai ningún animal como no Polo Norte? Malasia é o segundo país do mundo onde hai moitos animales en perigo de extinción. E entón están en parques naturais ou cuidados por xente en azós. ¿Por qué tan poucas árbores? Porque Malasia tamén é un lugar no que hai moita deforestación. Malasia tamén é un lugar no que hai moitos animales en perigo.